Música 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 Afirma, afirma, porque ya no tenemos mucho monitoreo y aquí sí lo estamos reteniendo, aquí lo estamos reteniendo, son un bergazo de drogas, sí, sí, lo estamos reteniendo. Es una palabra del puerto de los Ebanos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Lo del chorizo? Ahí está, Ira. Aquí están todos, aquí están en Dolmel, viejo, aquí estamos ganchados con ellos y están otros en el Tinaco. Aquí están en las flujas de Santa Rita. ¡Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás! ¡Más, más, más! ¡Vamos para atrás, vamos para atrás! ¡Vamos para atrás, primero pa! ¡Vamos para atrás, primero pa! Ahí nomás para que miren a los hijos de su puta madre, también nosotros no jugamos. Ni perdonamos a la verga, tampoco. Así nomás. Bola de jotos. La cruenta guerra entre los escorpiones del cártel del Golfo Matamoros, contra los metros de Reynosa y sus aliados Los Zetas Vieja Escuela, continúa su curso aunque el gobierno de Américo Villarreal haga esfuerzos mediáticos por silenciarla. Las redes sociales han sido el único reducto de información, donde continúan circulando imágenes y videos que dan cuenta de cómo los criminales se siguen dando sin ceder, enfrentándose no solo en las ciudades, calles o carreteras, pues ha sido en el área rural y las brechas que conducen a estas, su mejor lugar para poner a prueba sus monstruos y armamento. En esta ocasión integrantes de Los Zetas Vieja Escuela se dieron un topón con sus enemigos los escorpiones. La información que acompaña a los videos difundidos por diversos usuarios indican que los hechos sucedieron en el municipio de San Fernando. Asimismo en redes sociales usuarios reportaron situaciones de riesgo y bloqueos con camiones de carga pesada a la altura del kilómetro 79 de la carretera Reynosa-San Fernando, en donde de nueva cuenta los grupos delictivos sostuvieron cruentos enfrentamientos. Los enfrentamientos entre estos grupos criminales también se reportaron desde la noche del martes en el ejido Palo Blanco ubicado sobre la carretera Reynosa-Río Bravo, en el Libramiento Sur 2, autopista Reynosa-San Fernando y brechas aledañas. Las imágenes y videos se suman a muchos otros acontecimientos de esta índole, que también han sido exhibidos en redes sociales, en esta guerra criminal que parece no tener fin, pues el denominado crimen organizado en esa entidad, se tornó en crimen desorganizado, donde todos los grupos involucrados han decidido arreglar sus diferencias con sus blindados y aplomazos. El día de hoy, compañeros, compañeras, iniciaremos esta conferencia informando sobre los lamentables acontecimientos que se han presentado en los últimos días y que nuestros elementos de seguridad han atendido como es su responsabilidad. Antes de abordar los detalles específicos, quiero resaltar la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades a través de los reportes que la ciudadanía nos hace al 911, al 089. Y es para nosotros muy importante seguir contando con esta colaboración, fortalecer nuestros esfuerzos conjuntos para seguir construyendo la paz y la seguridad en nuestro estado. Iniciamos con bloqueos en carretera San Fernando, Reynosa, a la altura del ejido La Llorona. El día 22, a las 8 horas, autoridades atendieron reporte de bloqueo con tractocamión en carretera San Fernando, Reynosa, esto a la altura del ejido La Llorona, del municipio de Reynosa. Se informó oportunamente en las redes sociales de la vocería para que las personas que tuvieran necesidad de transitar por esta carretera y en esta altura del ejido La Llorona pudieran tomar rutas alternas. Una vez que las autoridades retiraron el bloqueo, se publicó en nuestras cuentas oficiales. También tuvimos una agresión a pipas con combustible en San Fernando. Quiero informar que este incidente tuvo lugar el domingo 19 de noviembre a las 22 horas, tras recorrido de seguridad y vigilancia por parte de la Guardia Estatal en la carretera Federal 101, en el kilómetro 3 del libramiento Francisco Villa de San Fernando, visualizaron dos tractocamiones detenidos con derrame de combustible. Los conductores refirieron que fueron agredidos desde la maleza por impactos de arma de fuego, resultando impactados cabina y contenedores. Se bloqueó la vialidad por personal de protección civil para retirar el líquido del camino y evitar accidentes. Elementos de la Guardia Nacional hicieron cargo proporcionando seguridad y abanderamientos para el trasvase del combustible. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado no cuenta con una denuncia por parte de la empresa. La estamos esperando. También presentarles un intento de privación de libertad en Río Bravo. El día 20 de noviembre se recibió un reporte sobre el intento de privación de la libertad en la brecha 105 de Río Bravo. Al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con el ciudadano José Antonio Camarillo, que informó que civiles armados habían intentado forzar su retiro y realizando detonaciones de arma de fuego, impactando las ventanas y puertas de su casa, de donde salió ileso, solo con cortes por los vidrios rotos. Afortunadamente, el intento no tuvo éxito y es importante destacar que la Fiscalía General de Justicia del Estado hasta el día de hoy no ha recibido una denuncia formal por parte de la víctima. Sin embargo, un tercero interpuso denuncia por extorsión e intento de privación de libertad. También darles a conocer que este pasado 22 de octubre se llevó a cabo la vigésima novena Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública como parte del fortalecimiento de la seguridad pública de nuestro país. Esto se llevó a cabo en Tampico. Como recordarán, lo hemos mencionado aquí, Tampico y su zona metropolitana es una de las ciudades, de las 10 ciudades más seguras de nuestro país en percepción de seguridad de acuerdo al Inegi. Esta reunión fue presidida por el señor gobernador de nuestro estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, y estuvieron presentes presidentes municipales, mandos militares, autoridades federales, estatales, municipales, así como las secretarias y los secretarios de seguridad pública del país. Es importante destacar que la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien participó de manera remota, confirmó los avances que se registran en materia de seguridad, así como la reducción en la mayoría de los delitos en Tamaulipas, y resaltó el trabajo coordinado que se realiza con las Mesas de Construcción de Paz. Estos trabajos nos ayudan a impulsar la coordinación de acciones en materia de seguridad pública entre las instituciones encargadas de esta tarea, lo que fortalece el trabajo para asegurar el bienestar de las y los ciudadanos. En otro tema, les participo la destrucción de 20 vehículos con blindaje artesanal, esto el pasado 19 de noviembre, se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República de Reynosa, el programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, en donde fueron destruidos 20 vehículos con blindaje artesanal de los denominados monstruos, los cuales fueron asegurados en distintos eventos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA. También, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los resultados de incidencia delictiva correspondiente a la medida de octubre, en donde Tamaulipas se ubica en el lugar número 10 de las entidades con menor incidencia delictiva según la tasa por cada 100 mil habitantes. Podemos ver ahí la gráfica. Esto nos mantiene como el estado de la frontera norte con menos incidencia delictiva. Aquí podemos ver los Tamaulipas es el 10, continúa hasta llegar al 1, y hacia arriba nos vamos a encontrar a Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, y esto nos mantiene en esta posición. Es importante señalarlo y darlo a conocer. En el homicidio doloso, que es uno de los delitos de alto impacto, de los ocho delitos que se consideran de alto impacto, Tamaulipas se ubica en el top 10, entre los 10 mejores. A nivel nacional, con menos tasa, por debajo de la media nacional. Y es el segundo octubre más bajo de los últimos siete años. Es el segundo mejor octubre de los últimos siete años. En el delito de secuestro, nos encontramos en el primer lugar, afortunadamente, junto con otros 16 estados, y es el octubre más bajo de los últimos siete años. Es el mejor octubre de los últimos siete años. Quiero resaltar que llevamos, bueno, llevábamos tres meses sin secuestros, y hemos tenido el intento que les comenté. Esperemos que no haya ninguno en este mes de noviembre para continuar en esa ruta. El siguiente delito es el delito de robo de vehículo. En este delito, nos ubicamos en el lugar 13, con menor tasa, también por debajo de la media nacional. En el siguiente, que se refiere a robo a casa habitación, nos ubicamos en el lugar 15, también por debajo de la media nacional. Y este mes, este delito, es el octubre, el mejor octubre de los últimos siete años. Aquí también quiero resaltar que llevamos dos meses con tendencia a la baja. El siguiente delito, que es robo a negocio, nos ubicamos en el lugar 14, con menor incidencia, y también por debajo de la media nacional. Y es el segundo mejor octubre de los últimos siete años. Y aquí quiero resaltar que llevamos tres meses con tendencia a la baja. En el delito de robo a transeúnte, nos ubicamos en el segundo lugar de las entidades con menor incidencia, y por supuesto, por debajo de la media nacional. Y es el octubre, el mejor octubre, de los últimos siete años. Y es el mes más bajo de toda la actual administración. En el delito de extorsión, Tamaulipas se ubicó en el lugar 11 de entidades con menor tasa, también, por supuesto, debajo de la media nacional. En el siguiente delito, violencia familiar, nos ubicamos en la posición 16 del ranking nacional. Aquí estamos por arriba de la media nacional, y es el único delito de los ocho delitos de alto impacto en donde estamos arriba de la media nacional. Ya cerca de la media, pero permanecemos, es el único delito. En el otro tema que estamos presentando y que nos interesa mucho, que nos ayuden a difundir, porque como les he dicho, en Tamaulipas ya se terminó la impunidad. Estamos en una lucha permanente contra la impunidad y referente a estos resultados, en esta semana se logró sentencia de 12 años en contra de Wendy G. por el delito de extorsión cometido el pasado 29 de octubre del 2014, en el municipio de Padilla. además se estableció pagar la cantidad de ocho mil novecientos veintisiete pesos por concepto de multa judicial. Vinculación a proceso en contra de Florencio C. por el delito de abuso sexual agravado a una menor de edad registrado el 24 de marzo del 2023 en el Mante. El masculino permanecerá en prisión preventiva justificada también se decretaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Vinculación a proceso a Joel M. por el delito de feminicidio en grado de tentativa registrada el 28 de septiembre del 2018 en el ejido Galeana de Yera donde el imputado agredió con un arma punzo cortante a la víctima. Asimismo se determinó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Sentencia a Marco Antonio T. por los delitos cometidos de violación agravada y abuso sexual agravado en contra de una menor de edad el 7 de febrero del 2019 y el 9 de abril del 2019 en el Mante. Asimismo se estableció que deberá pagar una multa de 10 mil 374 pesos y el pago de la reparación integral del daño. Orden de aprehensión a Rubén N. por el delito de homicidio calificado el 24 de diciembre del 2022 en Matamoros. Orden de aprehensión a Edgar N. por los delitos de lesiones calificadas y violencia familiar equiparada cometidos el pasado 2 de mayo de 2019 cometido en el Mante. Orden de aprehensión en contra de José Alejandro N. por el delito de atentados a la seguridad de la comunidad y delitos contra la salud en su modalidad de narco menudeo derivado de la detención en flagrancia del acusado el pasado 7 de septiembre del presente en Camargo. Con estos resultados la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de no permitir impunidad en cualquiera de los delitos que atentan contra las y los tamaulipecos. Por último les comento los aseguramientos correspondientes del 16 al 21 de noviembre 10 detenidos 4 armas de fuego 21 vehículos 1 vehículo blindado 198 cargadores y cartuchos 8 ponchallantas 14 paquetes y 8 dosis de marihuana y 300 dosis de cocaína es cuanto compañeros lo que les presento este día gracias gracias doctor pasamos a la sesión de preguntas y respuestas con base al registro que ustedes ya realizaron les pido por favor mencione su nombre completo y medio al que representan Regino Infante buen día en el tema primero de lo de Reynosa lo que sucedió en estos últimos tres días en sus zonas aledañas a la carretera una porque no se alertó a la población por ejemplo los eventos del domingo del derramamiento del combustible y el bloqueo porque estos bloqueos reportan que fueron de más de tres horas en los bloqueos en diferentes puntos de la ciudad y no hubo ningún aviso y también comenten que no se acercaron las autoridades y como segundo tema lo que sucedió el día de hoy aquí en la carretera rumbo a su tola marina en la entrada a Jacinto Canec donde se habla de tres muertos en esa zona y qué es lo que sucedió en esa zona bueno eso fue el día de hoy aproximadamente las ocho horas durante recorridos de seguridad y vigilancia elementos de la guardia estatal realizaron el hallazgo de restos humanos en el ejido como tú lo mencionas Jacinto Canec en el municipio de Casas a la altura del entronque a la cabecera de ese municipio las autoridades acordonaron el lugar siguiendo el correspondiente protocolo y realizando vigilancias en la zona se están haciendo las investigaciones con respecto a los demás como les he dicho nosotros informamos hasta que tenemos el reporte oficial no podemos informar por señalamientos que haya en redes sociales porque no podemos correr el riesgo hemos visto muchas veces que pues muchas veces son muy efectivos y oportunos pero hay veces que algunos se dejan llevar por especulaciones por mentiras por creencias nosotros bajo ninguna circunstancia lo vamos a hacer preferimos tardarnos pero que todo lo que se publique sea tenga certidumbre total esa es la razón gracias jose escamilla gracias continuamos con jose escamilla retomando la pregunta del compañero lo de lo sucedido en villa de casas hay algún grupo que ustedes tengan detectado de acuerdo a las investigaciones que han realizado a lo largo de este año y meses al inicio de la administración y dos sobre el reforzamiento de los elementos de sedena en la llamada frontera chica precisamente arribaron ya ciencientos elementos señor a ambas comandantes militares si con respecto a la primera pregunta si las autoridades que les corresponde atender eso tienen esos procesos de investigación que no podemos adelantar por respeto al debido proceso y para no afectar las investigaciones con respecto a los que llegaron efectivamente en miércoles llegaron cien refuerzos para nuevo laredo y unos al día siguiente de las en el perdón en la semana pasada llegaron trescientos para la frontera chica esto forma parte de la coordinación que existe entre el gobierno federal el gobierno del estado y se va a estar reforzando y cuanto sea necesario en los próximos tiempos habrá también se tiene planeado reforzar las zonas en donde hemos tenido mayores dificultades pero si tienen perdón por la primera pregunta si tienen detectados estos grupos criminales si los tienen y digo y la situación en las carreteras de seguridad señor estamos prácticamente a semanas de que es un periodo de sembrino en donde obviamente hay mucho tráfico en las carreteras de maulipecas ¿están las seguras y comentan personas en la calle? la semana pasada para poner en contexto la semana pasada tuvimos un un fin de semana largo recibimos muchísimos visitantes sobre todo en la frontera por de 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 vecinos como Nuevo León Coahuila San Luis que vienen a a la frontera y muchos de ellos van a Estados Unidos y no tuvimos ningún solo incidente que lamentar reconocemos los retos los desafíos reconocemos que hay zonas que tienen problema por eso se está reforzando por esta esta coordinación pero en general en general en en la mayor parte del estado no tenemos problema eso también hay que decirlo por favor gracias continuamos con Perla Reséndez hola sí claro que sí bueno pues producto de estos acontecimientos lamentables que hemos comentado aquí y también derivado de esa coordinación que hay justamente se está haciendo estos estos retenes esta para para buscar este o para evitar que haya esto que que nos acaba de suceder se está revisando que los tractocamiones tengan todo en regla que traigan el pedimento lo que lo que lo que requieren para para transitar y vigilar para que no vuelva a suceder esto que que no que acaba de pasar esa es la idea de de reforzar la vigilancia de reforzar este todos estos procedimientos a lo que sea a cualquier delito que pueda a cualquier a cual al delito que resulte no 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 es específico uno es para lo que resulte gracias continuamos con alan morales bueno mira te agradezco mucho la pregunta porque me permite complementar una que me acaba de hacer aquí el compañero la realidad es que tuvimos un saldo blanco y la canaco quien es el el órgano oficial quienes tienen esta tuvieron esta han tenido esta iniciativa del buen fin coordinado con con el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales han reportado un incremento en las ventas de un 15% por lo menos y una entusiasta participación de los ciudadanos además bueno tuvimos también este la ventaja que tuvimos un clima muy agradable entonces todo eso ayuda para que la gente saliera a hacer sus compras y aprovechar las ofertas que ya es una tradición aprovechar los descuentos y repito todo se llevó una sana convivencia afortunadamente no tuvimos ningún reporte de incidentes y podemos decir que que nos fue muy bien a todos tanto a los comerciantes como a los ciudadanos que pudimos aprovechar alguna oferta sobre todo en esta época en donde pues tenemos muchos compromisos de de aparte de dar afecto también dar algún detalle gracias por último Roberto Ojeda hola en relación a lo de la plenaria ahorita nos comentaba si nos pudiera hablar un poquito más en cuanto a los acuerdos a los ciudadanos sobre todo en cuanto al fortalecimiento de la seguridad en Camaulipas en la región y bueno si nos pudiera también platicar si ya está preparando el operativo para el tema migrante claro que sí Roberto gracias bueno en esta la asamblea es de la plenaria de la conferencia nacional de secretarias y secretarios se reúne para tomar acuerdos en el tema de la seguridad del país y en donde participan como lo mencioné los y las secretarias uno de los acuerdos hubo cuatro acuerdos fundamentales el primero es cumplir con el sistema nacional de información en seguridad pública donde se expresa el compromiso de promover la capacitación del personal de seguridad pública las altas y bajas de los usuarios y el mejor aprovechamiento de las bases de datos para generar inteligencia en seguridad pública este fue el primer acuerdo el segundo continuar con los trabajos de la vigésima quinta asamblea plenaria donde se aprobó el modelo homologado de licencia de conducir digital el cual tiene como objetivo implementar una licencia de conducir digital a nivel nacional y el tercero la aprobación del acuerdo relativo a la capacitación y en el protocolo nacional para la actualización policial para la actuación policial perdón ante casos de violencia contra las mujeres y feminicidio específicamente se habló de este tema tan sensible y tan importante como es el mencionado y como cuarto trabajar en la interconexión de los centros de comando y control del país para que en cualquier entidad donde circule un vehículo con reporte de robo este sea detectado por el sistema de reconocimiento de placas y se logre su oportuna detención estos son los arcos carreteros que tenemos y donde podemos detectar y es muy importante poder tener esta coordinación y este acuerdo muchas gracias gracias una pregunta más Arnoldo García no perdón me faltó contestarle a Robert si este como como año tras año hay todo un operativo que se lleva a cabo en los próximos días se va a realizar el arranque esto será en la ciudad de Nuevo Laredo son en diferentes momentos y se van a un a un corralón y no son recientes son recientes es la suma de algunas que yo les estaba dando aquí pero esas son gracias gracias agradecemos su participación